Ya, ahí está el chapulín, metiéndole su tortilla a mi, que hemos probado ahí. Ay, 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 que rico, cagajo. Yo acá también le estoy metiendo la mía, por si acaso. Ahí está. Acá está, eh. Mmm. Hay que aprovechar, que no están los huepes. Y podemos comer. Vamos a ver que están llevando por acá, chasunel. Claro, claro. Allá, ahí está la camionetita, que se desliza por las rutas. Ahí está, ve, unas cuernillas. Y golosina, ve, metiéndole. Ahí está.